Por los resultados que se han conseguido en los últimos campeonatos nacionales, Antioquia ha demostrado que tiene una cantera muy fuerte en los clavados para llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Este par de clavadistas se preparan para lucirse en dos diferentes competencias que se realizarán en simultáneo. Manuela Ríos está en el Panamericano Junior de Clavados en Tucson, mientras su compañero Alejandro Arias está en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Lima, Perú. Estamos entrenando muy duro para ese campeonato, pues es algo importante porque es de parte el ciclo olímpico y yo entreno ocho horas diarias de lunes a viernes. Manuela tuvo una lesión que amenazó con dejarla por fuera de las piscinas, pero la clavadista Paisa ya superó ese obstáculo. Hace tres meses trae una luxación y fractura, pura terapia y ya entrenamiento. Juntos fortales en sus clavados, a doble jornada y por supuesto cada uno quiere que el otro haga el mejor papel en su competencia. Pero él sabe que sí, yo siempre he estado con él, él y yo para el chequeo de Pereira que fue clasificatorio para ese evento nos apoyamos mucho, él sabe que le dio todos los éxitos posibles. Faltan casi 30 días para ambas citas deportivas, sin embargo la disciplina de estos chicos demuestra las ganas de hacer el mejor papel. ¡Gracias!